23123 probando y nosotros estamos haciendo pruebas, bueno para que se den cuenta cómo se trabaja aquí a lo mejor detrás de la cámara, qué es lo que hacemos en algunas ocasiones, perdonen una disculpa por esta entrada tan repentina. Bajamos corriendo, estábamos en Dejes Radio, hay muchos chicos participando allá arriba, la técnica 14, la técnica 75, vienen bien entusiasmados y aquí en Tele no será la excepción y en este programa de oficios y profesiones pues les tenemos una sorpresa, muchos ya lo conocen a nuestro invitado, las personas que tienen la fortuna y la dicha de conocerlo sabrán que no solamente con relación al tamaño es grande, sino también es grande de ideas, de proyectos, de creatividad, de corazón, de toda esa buena vibra que él transmite transmite, perdón y por supuesto estamos hablando de alguien muy muy importante y que sin él pues parte de este proyecto pues no hubiera sido posible, estoy hablando de nuestro productor general, el profesor Raúl Gaviño Ambrís, un aplauso por favor, somos poquitos pero que se escuche este aplauso. Muchas gracias, bienvenido, bienvenido a este espacio, que bueno, quisiéramos que conforme pasara el programa nos platicara de dónde surge toda esta idea que creo que muchas técnicas han aprovechado, hemos sabido cómo utilizar este recurso, esta herramienta para poder mejorar en todos los aspectos a nuestra comunidad escolar de escuelas secundarias técnicas. Bueno, quisiera empezar con una pregunta a lo mejor un poco obvia, pero bueno, muchos no lo conocen y tenemos que saber, ¿en dónde trabaja usted? Bueno, yo laboro en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en oficinas centrales. ¿Cuál es el proyecto que tiene ahorita, con el que está trabajando? Bueno, pues iniciamos un proyecto hace dos años, que empezó con un nombre muy especial que se llamaba Videoconferencias, hacía secas, y de ahí fue derivando, ya se fue puliendo, se le fue dando forma a un proyecto más ambicioso que pues ahora es de GES Media. De GES Media, ¿qué forma de GES Media? De GES Media está orientado a apoyar a los alumnos y a los docentes, apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los medios. Tenemos un canal de televisión, tenemos una estación de radio y una revista electrónica. Eso es de GES Media. Estos tres recursos, indudablemente no existirían si no tenemos la herramienta de Internet. Resulta que no nada más en casa podemos tener el acceso a la computadora y al Internet, sino también en las escuelas secundarias técnicas, en aula digital. ¿Cuál es la idea de que los chicos y los maestros asistan en ciertos horarios para transmitir, para que ellos vean programas de tele y de radio? ¿Qué es lo que ellos aprenden con estos programas? Bueno, como te mencionaba, creo que lo medular del proyecto es apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y fuera de ella. En el aula, bueno, pues tenemos las aulas digitales, los laboratorios de cómputo, en fin, cualquier espacio educativo donde haya una computadora conectada a Internet, puede ser aprovechado para llegar, para hacer llegar estos medios a los chicos. Y desde luego también en su casa, en un café Internet, en cualquier espacio donde haya Internet, pueden conectarse, pueden enlazarse y pueden repasar cualquiera de los programas que transmitimos vía televisión, vía radio o revisar los artículos de nuestra revista. ¿Cuáles son las funciones que hace un productor general? Bueno, pues son muy variadas, son muy variadas, son complejas. En realidad, se necesita administrar. Es una actividad de una administración constante, de recursos humanos, de recursos materiales, estar pendiente y a la vanguardia de los avances tecnológicos, para saber qué puede estar a nuestro alcance y aprovecharlo para incorporarlo a nuestra transmisión de televisión, radio o revista. Y desde luego, pues también estar pendiente de cuál es la temática, cuáles son los contenidos que pueden ser aprovechados por los alumnos y por los maestros, para ayudarles a facilitarles el aprendizaje, para facilitarles el aprendizaje. ¿Nos podría compartir cómo es un día en la vida del productor general, el profesor Raúl Gaviño Ambriz? Pues… Abre sus ojitos y ¿qué sucede? Es muy variado, pues está la idea de checar de repente ahí, aunque no esté yo en la oficina, buscar internet para escuchar qué estamos sacando al aire en radio, por ejemplo. Si no estoy en la oficina y hay transmisión de programas en vivo, yo quisiera estar pendiente de lo que se está transmitiendo para poder estar en contacto con todo el staff y decirles, ¿sabes qué? Cuiden luces, hagan esto, no sé. O sea, es estar las 24 horas metido en el proyecto, pero además es bonito y es muy satisfactorio porque cuando encuentras la respuesta en tu equipo cercano, te das cuenta que no estás solo y eso te ayuda a llevar las cosas con mayor facilidad. Dos preguntas en una. ¿Cómo surge esta idea? ¿En qué momento se le ocurre este proyecto? ¿Y cómo logra concretar todo esto para que ahora funcione como de GES Media? Bueno, comentábamos que por ahí había surgido como una necesidad más que nada de transmitirles algunos mensajes a los directores de las escuelas, pero no hacerlos venir a una reunión física donde tengan que trasladarse y llegar a determinada hora, sino buscar algo más flexible. Entonces, encontramos que a través de la televisión podíamos hacer la entrega de la información de una manera mucho más sencilla, más ecológica, porque no hacemos que la gente se desplace, que consuma hidrocarburos en el traslado y sin aglomeraciones. En fin, encontramos que había muchas virtudes en esta manera de hacer las cosas y decidimos apoyarla e impulsarla, desde luego con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la conectividad, que es básicamente en donde apoyamos el proyecto de GES Media. Bueno, pues ya está trabajando todo esto gracias a un equipo y por supuesto con un productor general que nos ha sabido guiar y en la cabeza también hay que reconocer a nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas, pero nos gustaría compartir con ustedes hacia dónde va dirigido de GES Media, cuáles son nuestros retos y nuestros planes para mejorar esto cada vez más. Sí, mira, el primer reto era salir al aire, de alguna manera, resolver los problemas técnicos. afortunadamente, con el apoyo de compañeros que conocen de esto y que están interesados, logramos entre nosotros resolver, apoyándonos unos a otros, resolver los problemas y logramos salir al aire. Ese fue el primer paso. El segundo paso era, bueno, ya está el vehículo, ahora qué les voy a hacer llegar, y entonces surge la necesidad de crear programación, programación adecuada para los chicos, para los docentes, y en ese proceso hemos estado trabajando durante un año en televisión, dos años en televisión, un año en radio, y ahorita ya la revista también es parte de nuestra preocupación. Y en ese sentido, bueno, hemos logrado producir ya bastantes programas, tenemos la dicha de poder decir que hemos, cerrando las cifras y manejando la estadística, nuestra producción equivale a 2.5 programas producidos y transmitidos los siete días de la semana durante dos años de transmisión. Ese es el volumen de programas que hemos logrado sacar al aire en dejes media. Pues tenemos que mencionar a todas estas técnicas que diario se conectan en el día de hoy, bueno, pues no será la excepción, la técnica número 7, la 32, la 42, 103, 116, la 11, la 17, 34, 40, 41, 56, 57, 78, 82, 86, 99, 98, 77, 31, la 2, la 26, la 76, la 120, la 29, la 105 y la 9, un abrazo muy afectuoso, un saludo y lo que usted mencionaba, estas técnicas están de polo a polo, a lo mejor la distancia es lo que más nos absorbe porque tomar en consideración de aquí a que llegan, el tiempo para darles el mensaje o la plática y luego otra vez vete de regreso. Ahora ellos están allá y a lo mejor el director está viendo un programa y él mismo puede solucionar algún pendiente o alguna situación que se presenta en el plantel. Así es, sí. No sale del plantel el director, no sale del plantel los alumnos y entonces es una manera muy segura de distraerlos, de entretenerlos y de enseñarles. Sobre todo, sobre todo de llevarles contenidos educativos, eso es una… Déjame comentarte nada más, terminar la idea porque tú me preguntabas que a dónde vamos, entonces te estaba yo comentando que primero era cómo salir, luego qué sacar, o sea la programación, y ahora ya estamos en una tercera etapa que es calidad. Ya sabemos cómo salir, ya tenemos elementos con qué transmitir, pero ahora lo que queremos es transmitir programas de calidad y de aquí en adelante esa va a ser nuestro empeño, sacar programas cada vez más útiles para el docente, más amigables para el estudiante y sobre todo que manejen los contenidos curriculares que pues es la preocupación de nuestros maestros y para eso fue creado de GES. La mente de un productor, ¿alguna vez está en calma, está en paz o todo el tiempo está maquilando ideas? ¿Cómo le hace usted para concretar una idea y comunicársela al equipo, decir esto sí nos conviene, esto no nos conviene, esto de organizar no es fácil? No, fíjate que no descansa uno, constantemente está uno repasando y renovando la idea. Simplemente el otro día en el simulacro que tuvimos aquí, el macro simulacro que se hizo en el edificio, que se hizo toda la evacuación y el retorno del personal al edificio, se me ocurrió buscar la manera de conseguir una alerta sísmica para conectarla a nuestro radio y a nuestro sistema de televisión para que en el momento en que pudiera haber alguna eventualidad sísmica, pues a través de nuestros propios medios, de DGES, de DGES TV, de DGES Radio, pues se pueda enterar a la comunidad educativa. Creo que eso es algo que tenemos que tratar de conseguir de manera inmediata para ir complementando, ir atando cabos y apoyando el proyecto por todos lados, apuntalándolo. Y sobre todo dándonos cuenta de las necesidades que requieren, poco a poco nos vamos dando cuenta, por ejemplo lo de la alerta sísmica es solamente un elemento y lo que ustedes ven es a lo mejor, por ejemplo, ahorita, ya el programa al aire, el invitado, la conductora, pero no ven el trabajo que hay detrás y toda la organización, la planeación, la organización, quien se encarga de ver que los programas salgan con buena calidad, que los invitados en realidad les aporte algo a las técnicas, todo eso lo hace usted, a usted no lo están viendo aquí en cada programa de televisión o en radio, a usted no lo ven, pero usted a final de cuentas es quien dirige todo esto. Sí, desde luego con el gran apoyo y esfuerzo del equipo, del staff, de los colaboradores que están siempre apoyándome y cuidando que los detalles no se nos escapen, desde luego son muchas cosas las que hay que atender y gracias al equipo de trabajo con el que contamos aquí en DGES Media, pues hemos logrado avanzar un poquito más en este proyecto. Vamos a leer los comentarios de la técnica 5, gracias a este trabajo conocemos las actividades de muchas escuelas secundarias técnicas, es un espacio de expresión, la técnica 120, felicidades profesor Raúl Gaviño, con una carita feliz que le manda la 120. Gracias, la 120, muchas gracias. La técnica 32, bravo, la técnica 15, ¿cuál es una meta fuerte a futuro de DGES TV? Específicamente de DGES TV. Miren, no quisiera yo adelantar mucho, pero tenemos proyectos muy interesantes para televisión, que estamos madurando aquí con el licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica, que nos ha brindado todo el apoyo y las facilidades para seguir desarrollando este trabajo y lo hemos comentado también con el staff, quien lo está madurando y están proponiendo cosas muy novedosas. Tenemos invitados muy especiales que queremos traer para que platiquen con ustedes, para que platiquen con los chicos, con los maestros y de esa manera tengamos oportunidad de aprender un poquito más de los grandes cerebros y grandes artistas y personalidades muy destacadas de la vida nacional. Afirma otra vez la técnica 76, felicidades, ya que es una ventaja no trasladarse y ahorita usted lo decía, el hecho de que las técnicas trabajan muy, muy, muy arduo en su técnica y los demás no lo sabemos, no lo conocemos, no nada más es el invitado especialista que viene a platicarles para que ustedes aprendan, también el hecho de compartir todos los logros de todas las técnicas, pues nos entusiasma todavía más a trabajar, a salir adelante, a esforzarnos y todo este trabajo, pues es para ustedes. Así es, se genera una sinergia, las escuelas que están haciendo algo novedoso vienen, lo presentan, lo comparten con las demás y las demás valorarán si es apropiado también esto para ellas o con algunos cambios pueden hacer cosas diferentes. Creo que este medio de, más que un medio de comunicación, Nick, más que un medio de comunicación, lo queremos ver como un instrumento de, un recurso de aprendizaje, un recurso de, 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 de nuevas posibilidades para enganchar a nuestros chicos en esta dinámica de, de, de preguntarnos el porqué de las cosas. Si algún chico que tiene ganas de estudiar más adelante y que le gusta la tele y la radio o algún medio de comunicación, pero que a lo mejor no les gusta salir a cuadro, su, 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 el papel que desempeña ahorita su cargo puede ser muy importante para ellos porque pues dirigirían grandes proyectos. ¿Cómo, cómo usted los puede aconsejar si quieren dedicarse a esto? Miren, si les interesan los medios, pues lo primero que tienen que hacer es voltear a verlos, pero no como simples espectadores, sino analizando, revisando, escudriñando en la imagen, en el mensaje, es importante, en la tecnología, es importante que para trabajar en un medio, pues tengamos un panorama muy completo de todos estos elementos para poder después dar el salto y empezar a proponer, a crear. Aquí nos mandan otros mensajitos, de hecho podríamos decir que gracias a las transmisiones de GES Media se le ha dado más seriedad al uso de las TICs. La técnica 56, felicidades por su visión. Técnica 78, gracias por enseñarnos cada día muchas cosas nuevas. Técnica 77, felicidades por su trabajo. ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Que ahorita las técnicas lo están reconociendo, lo están felicitando. No, es una satisfacción enorme, de veras es maravilloso. Yo lo que les puedo comentar es que me siento feliz feliz de estar en este proyecto, de llevarlo hasta donde hemos llegado y espero, espero con el apoyo de todas las escuelas, de todos los docentes que nos ven y con el apoyo de ustedes, el STAP, pues seguir avanzando, seguir avanzando en esto, creo que es algo que vale la pena, que es bueno para la educación y vamos a seguir insistiendo. Claro que sí, el equipo de GES Media, todos estamos comprometidos con nuestro trabajo, con las técnicas y sobre todo comprometidos con nuestro jefe que ha sido una muy buena cabeza, que nos ha sabido dirigir muy bien y que bueno, gracias a eso nosotros tratamos de mejorar día con día para que ustedes estén contentos, aprendan, se diviertan, se entretengan y bueno, no nada más aprendan nuestro eslogan de radio, que ya todo el mundo lo conoce, también el de tele, que ya después con el simple hecho de decir de GES Media, se sientan parte, no de esta gran comunidad, se sientan parte de esta familia que ya la somos y pues ojalá que les haya gustado este programa, este oficio de producción general, esta profesión más bien de ser un productor general, pues no es fácil, no es nada fácil, pero usted lo hace divertido. Es muy satisfactorio y sí, sí, efectivamente, todos nos divertimos aquí, creo. No, claro que sí, creo, no, por supuesto que sí. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, acabamos de entrevistar a nuestro productor general, al profesor Raúl Gaviño Ambriz, ojalá que les haya gustado este programa, muchas gracias a todas las técnicas que nos acompañaron, que estuvieron conectadas, aprendiendo un poquito también del programa anterior de CEPA Cómputo, bueno, por el día de hoy es todo en DGES TV, TV Aprendiendo, pero en radio todavía hay una técnica trabajando y recuerden que la música es para que ustedes se alegren en el día y nos sigan escuchando y también los programas de tele, aunque no estemos al aire, hay programas grabados que ya están ahí almacenados y que si necesitan aprender de algo o conocer de algún tema, pueden buscarlo con gran facilidad y nos despedimos, esto fue todo en DGES TV, TV Aprendiendo, muchas gracias. DGES TV, TV Aprendiendo, ¡DGES TV, TVA! ¡DGES TV, TVA! Gracias por ver el video.